... ... ... ... ... Más o menos lo ha pensado junto con los muchachos y con ellos muy alejos porque van rindiendo las medidas que uno va esperando y además, convencidos de todo lo que tenemos que hacer van cumpliendo por las condiciones técnicas individuales que tienen cada uno de ellos entonces esto se va dando poco a poco, bueno, hemos pensado se habló mucho de este River todos quieren opinar, todos quieren decir cómo debemos jugar, y eso es lo que a nosotros no nos influye, no nos tuerce nuestro pensamiento se da cuenta, sabíamos de que este es un equipo que había que armarlo un equipo de que nos agarró con apuro porque no estaban todos en las mejores condiciones físicas y técnicas y que en un momento dado bueno, al principio de esto hace dos meses atrás creo, por el mes de enero, dijimos que recién para la sexta, séptimo, ocho, íbamos a estar bien o se cumplió la sexta, agarramos la punta jugando mejor de los partidos porque día a día, yo que lo voy clasificando partido tras partido desde el primero hasta ahora hemos disputado 15, incluidos los amistosos el torneo de Mar del Plata y fueron subiendo cada partido un escalón más, en el convencimiento de nosotros, con lo que conversamos nosotros y con lo que queremos nosotros, se da cuenta y el equipo, la muchachada me está rindiendo, de tal forma que eso me da alegría y me da para felicitarlo, para no aflojar en este en este trajinar pienso que todavía vamos a dar más porque nos falta todavía un porcentaje escaso ya de la condición física que a la vez hace la condición técnica, ¿no es cierto? Ángel Labruna supongo que contento aunque lo veo conversando muy animadamente con sus jugadores y con algunos no con muy buena cara, ¿puede ser? No, 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 cómo no muy contento, muy alegre porque se están dando a las cosas como uno no, 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 no lo veo